Música No me ocurre de yo a cantar con tu mente, así no me voy a solucionar. No me voy a solucionar, no me voy a dejar, no me voy a dejar. No me voy a dejar, no me voy a dejar. No me voy a dejar, no me voy a dejar. No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar. No me voy a dejar, no me voy a dejar. No me voy a dejar, no me voy a dejar. No me voy a dejar, no me voy a dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!